El comercio del camarón marino se continúa dando en el mercado de Mayoreola Tiendona, pese a la veda instruida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí va a haber en existencia, porque ahorita, por ejemplo, hemos guardado. Aparte de eso, vamos a tener de vivero. El de vivero, como no hay veda de eso... Siempre hay producto, aunque sea de vivero. Lo que se escasella es de mar, porque de eso es lo que está prohibida la venta. Pero de ahí de que el producto esté malo, no. Porque siempre, a veces, pues sí, lo tratan mal, porque dicen que el producto esté enfermo. Y enfermo no, sino que ponen veda para que el camarón se reproduzca. Dicha medida, cuyo propósito es proteger el ciclo reproductivo de esta especie, dio inicio el pasado 2 de mayo a las 12 del mediodía y finaliza el próximo 16 de junio a la misma hora. En total son 45 días en los que el MAC prohíbe a pescadores industriales y artesanales la extracción del camarón en el mar, golfo, bahías y esteros. Para suplir la demanda del producto, los comerciantes han optado por vender el camarón de estanque. Sin embargo, afirman que el favorito de la población es el de mar, pese a ser más caro. Es más caro el de mar, el de estanque es más cómodo. Por ejemplo, hay camarón grande que está valiendo 10, 12 dólares la libra, en cambio de estanque de ese precio no hay. Lo más caro que hay de estanque es de 5 dólares. Es el del mar, es más vendible. Por hoy, niña Lidia, quien cada semana acude a la tiendona en busca de camarón, confirma un incremento mínimo en su costo. Ya han subido un dólar, pero igual. Igual. ¿Usted siempre compra este? Siempre compro camarones, para hacer un arroz con camarones. ¿Cada cuánto tiempo se ha con nosotros más allá? Todos los viernes, jueves o viernes. ¿Y a cómo los se le comprarán? ¿La niña? A 3.50, 3.75. Ahora vale 4, pero este viene con cabeza. Y sin cabeza vale menos, pero está más grande el de mar. En la actualidad, se descarta un desabastecimiento de camarón, excepto el de tamaño jumbo, del cual no hay existencia, según afirmaron vendedores de la tiendona a este medio. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Cindy Medina, TVM El Salvador.